Entre los motivos para que un ecuatoriano quisiera salir del país está la pobreza, la falta de oportunidades laborales y el desempleo, aspectos que con la llegada de la pandemia en el 2020, agravaron la situación de más de 500.000 personas que se quedaron sin un empleo formal, aumentando el deseo de mejores días y poniendo sus esperanzas en los Estados Unidos. Tal y como lo hizo Noemí Marisela Muy Lojano, de 29 años, que falleció el pasado 22 de julio entre la frontera de México y Estados Unidos. Su madre, Luisa María Lojano, nos comenta cuál fue el motivo de este viaje sin retorno, que dejó a dos niñas en la orfandad. La desesperación, a veces la desesperación de aquí, a veces no hay trabajo. Ella misma trabajaba en un restaurante en el Don Cu. Llegó la pandemia, le echaron del trabajo, cerraron. Pero ¿de qué se vive? ¿De qué se vive, señorita? Eso, ¿de qué se vive? Una historia diferente vive Rosa Elvira Ponce. Su hijo de 21 años sí logró cruzar la frontera. Un día dice, mami, dice, yo me voy a ir para allá, dice, porque ustedes son pobres, dice, y no tenemos nadie en que nos ayude, dice. Ustedes más están trabajando, dice, el papá están pasando trabajando, yo también paso trabajando. Y dice, y ahora dice, mami, la universidad vale bastante, dice. Ya estaba pasando al segundo ciclo, mi hija. Él estaba estudiando turismo. Y aunque estas historias no son nuevas, el éxodo pospandemia ha provocado una nueva ola migratoria revelando cifras realmente alarmantes, pues cerca de 18 mil personas mensualmente salieron de Ecuador hacia México con destino final, los Estados Unidos. Salió el 15 de mayo. Primero, mi esposo entregó 5 mil. Entonces, sus 5 mil, él ya había comprado el vuelo a México. ¿Se fue directo? Se fue directo a México. Entonces, de ahí, de México, fue a Suárez. Y en Suárez, ya ahí vivió. A los dos meses, logró cruzar ya. Desde abril hasta agosto de este año, poblaciones como el Chimborazo, Tunguragua, Azuay y Cañar reportaron el mayor flujo migratorio. Sin embargo, Azuay y Cañar mantienen las cifras más altas con un 43 y 24.7% respectivamente. Gualaseo, 6% de donde más. Gualaseo es, no llega a los niveles de cuenca, pero si quita cuenca, Gualaseo es el principal, el segundo. 6% es altísimo. Mariano Moreno es una de las parroquias de Gualaseo donde más se ha sentido la migración irregular hacia los Estados Unidos. A inicio del 2021, se registró 3.056 personas que habitaban este lugar, agrupadas en 690 familias. Sin embargo, en julio de este mismo año, esta cifra comenzó a descender y el 40% de estas familias migraron hacia el país norteamericano. Bueno, específicamente no le podría decir cuántas familias migraron a los Estados Unidos, pero la mayoría de aquí sí. Además, en este tiempo que empezamos con el COVID, chuta. Generalmente, la mayoría se estaba ya, incluso endeudándose mucho para poder salir. Hay una cosa que es muy dolorosa y es que el país se está partiendo. Por un lado, lo que hemos dicho de la migración. La migración es una forma de partir el país, es una parte de los ecuatorianos que se va. El país se divide, que es tan profundo que es una cosa que afecta la identidad de cada uno, de cada individuo que comienza a sentirse el migrante, ya no se siente tan ecuatoriano. Para los vecinos ya cada quien se fueron. Aquí no tengo a nadie, solo yo vivo. Una vecina bajita, pero es como si nada tampoco. Me hace falta mucha gente. En esta visita a la parroquia Mariano Moreno ver casas vacías, calles desoladas y longevos aún trabajando en los cultivos no es lo que más llama la atención, pues el silencio de las escuelas y los parques no desentonan con una población que cada vez se despide más temprano de sus niños y jóvenes, quienes ahora anhelan cumplir 15 años y buscar mejores oportunidades fuera de su tierra. De aquí ya desde los 14 años ni bien ajustan, salen de la escuelita y ya se quieren ir. Mi hijo tiene 17 años y ya se quiso ir, pero no. Le dije que no todavía, mientras no sea mayor de edad. El campo es sinónimo de atraso, el campo es sinónimo de mala educación, de malos sistemas de salud, de falta de oportunidades de diversión, de falta de oportunidades de trabajo, pero los jóvenes se van. Ayer me llamó, dijo que el recinto y cada semana me están pagando 650, sí. Pero como allá le prestaron los amigos, se hizo deuda de 18 mil. ¿En qué está trabajando? En construcción. Digamos que un ciudadano logra pasar la frontera y llega a Estados Unidos, muchos de ellos sin idioma, sin papeles. O sea, no es que cruzan la frontera y ya son regulares, siguen siendo irregulares, siguen siendo sin papeles, sin idioma, son explotados. Entonces, le digo, el sueño americano no es un sueño, es una pesadilla para los ecuatorianos. Y la pregunta que surge es, ¿por qué no buscar las vías legales? La respuesta es fácil, pues de 100 ecuatorianos que solicitan la visa tipo B para ingresar al país de las oportunidades, un 34% es rechazado. Motivo por el cual, para muchos, pese a los riesgos que se conocen, el viaje sigue siendo el mismo, de la mano de un coyotero que costea sus vidas entre 15 mil hasta 23 mil dólares. El contacto, el que me estaba llevando, supuestamente me dijo que había dado como 7 mil dólares. Lo sacamos en el banco nosotros, bueno, aquí sacamos de 10 mil dólares, y el esposo decía que va a sacar lo resto, lo que falta. Y en medio de un sueño o una pesadilla siempre aparece la fe, como ese escudo protector ante los peligros de los viajeros durante su travesía. Por lo que las peticiones para que todo salga bien durante el viaje tienen a quien llegar, y es al patrón Santiago. Ese santo, a quien muchos encomiendan, incluso durante la pandemia familias enteras doblaron rodillas, esperando así llegar con vida a tierras lejanas. Mínimo, mínimo cinco familias diarias, hablo de familias, venían unas personas así solas a pedir la bendición. Padre, me voy de viaje, he pedido al patrón Santiago que me proteja, y también pido su bendición. ¿Qué puede hacer uno si no? Impartir la bendición y decirle que Dios y el patrón Santiago te acompañan. A escala nacional de enero-agosto de este año se reportó que 111 mil 674 ecuatorianos salieron hacia el país azteca por motivos de turismo. De esa cifra solo retornaron 34 mil 771 personas y 76 mil 903 no volvieron, lo que representaría que 7 de cada 10 ecuatorianos no regresó, por lo que para septiembre países de Centroamérica como Guatemala y México protegieron sus fronteras. Entonces, esa imposición de visa para los ciudadanos ecuatorianos ha hecho que se reduzca el flujo de ecuatorianos. Ya no es México, ya no es Guatemala, son países que quedan más al sur de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá o el Caribe. En el camino de esta investigación periodística pudimos conocer muchas historias, incluso la de un coyote, quien para acceder a nuestras preguntas nos pidió distorsionar su voz y proteger su identidad. Y así lo hicimos. Pedro, como lo llamamos, indica que lleva años en este negocio. Su ruta inicia desde la provincia del sur del Ecuador hacia la costa y luego señala que los embarca a Centroamérica. La ruta por lo general que se utiliza es de Ecuador a Cancún, de ahí progresamos, procesamos a lo que es de Monterrey a Piedras Negras y luego de Río Bravo a lo que es Eagle Paws. Por esta ruta por lo general se llega a cobrar 15 mil dólares, pero hay muchas familias que van con niños, entonces para una ruta más segura se les cuelga lo que son hasta 23 mil dólares. Dentro de esta conversación, Pedro indica que en la travesía el coyote no actúa solo, pues de frontera a frontera los riesgos van aumentando al igual que el monto, ya que en el viaje les venden desde agua, teléfonos móviles, trajes de camuflaje, hasta pedazos de alfombra para pegar en los zapatos y no dejar huellas en la arena. Pues atrás del coyote es una red, es un círculo, porque los migrantes necesitan pasar, así mismo como los migrantes necesitan pasar, los chusqueros necesitan sacar su dinero, y así mismo para que puedan sacar su dinero necesitan a los que son los narcos o los bandos para que los puedan pasar. Pasábamos así, sin comer, sin dormir, sin agua y frío. Decía mi hijo, pero si estás comiendo, no mami, solo agüita tomo, nada más, pero tengo fuerzas mami, Dios me ayuda. Pero así mismo van unos y otros son regresados, pues a Ecuador cada viernes llegan entre 260 y 300 migrantes deportados desde los Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando básicamente, entre otras, en cuatro áreas específicas. Primero, ya existe este mal. Tenemos esta situación, pues, a dar, estamos dando asistencia, apoyo a las víctimas. Por otro lado, al tener como segunda área de trabajo, al tener una migración irregular, pues hay una migración también regular. Entonces, estamos fortaleciendo acuerdos con países, con diferentes estados, para tener alternativas de migración regular. Contactarse con un coyotero actualmente no es para nada difícil, ya que las personas interesadas en viajar pueden hacerlo por redes sociales, WhatsApp e incluso verlo por TikTok, donde sin pudor alguno se cuelgan audiovisuales que prometen un viaje seguro, con imágenes de condiciones en las que viajan y cruzan el desierto. El día ese que, que ella ya me llama el último día, dice, mami, dice, yo de aquí a nadie llamar, mami, dice, usted no estará llorando, dice, y allá, digo, sí, mami, dice, usted no estará llorando, dice, yo, yo, dice, el sábado, el domingo, mami, ya estoy arriba con el José, dice. O sea, es un negocio ilegal. El coyotero es un personaje que está mal visto, como el usurero, que generalmente opera fuera de la ley, y no solamente porque cobra mucho dinero por conseguir el traslado, sino porque además lo hace ilegalmente. Pese a todo lo que hemos escuchado, las cifras más duras siguen siendo las de muertes y desaparecidos. En total, desde el 2019 al 2021, se reportaron 64 personas desaparecidas. Se resolvieron 31, lamentablemente, muchos de ellos fallecidos. Y 33 casos todavía no sabemos dónde están. 33 ecuatorianos, ¿qué sabemos? Estoy seguro, lamentablemente, que son más. Indudablemente, la migración riesgosa es una de esas deudas que ningún gobierno ha logrado pagar o detener. Esta problemática parece invisible porque sus víctimas muchas veces no llegan ni a su lugar de destino ni retornan a sus familias. Sin embargo, sí es profunda, porque tan solo quien tiene a un familiar fallecido en frontera, desaparecido o fuera de su tierra, sabe el sabor amargo de un hasta pronto sin retorno, de noches de angustia y de momentos que solo se podrán compartir en fotos. Yo cuando hago la comida, digo, mi hijita, ahí queda tu padre. Pero él siente, él dice, mami, usted por qué sucede si yo estoy bien. Digo, hace falta, mi hijo, hace falta. ¿Para qué voy a metir? Se fue una hermana, más o menos está unos tres meses allá. ¿Es la primera? ¿La primera que se fue? No. Es la séptima. Sí, tengo siete hermanos allá. ¿Con qué se queda usted de todo ahí? Con unas cargas de amarguras. Es lo único. Se queda. Nada más. No. 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 Gracias.